Atención herradura, Garavito, Rancho Manuel, este viernes 29 de mayo, a partir de las 7 de la noche les trae, farandoleando con el gordo, 107.1 FM y el evento a donde usted ve es la estrella, campeonato nacional de karaoke, ven a cantar y sea una de las voces que clasifican a la gran final. La mejor voz de la noche se ganará 50.000 colones, además rifa de caja de birras, tendremos premios toda la noche para el público que nos acompañe, entrada 2.000 colones, clasifican 5 voces a la final del campeonato nacional de karaoke, que representarán a Parrita en la final del 14 de junio en Castros VIP, donde tendremos premios de 300, 200 y 100 dólares. Rancho Manuel, apoya tu talento, los esperamos viernes 29 de mayo, a partir de las 7 de la noche, reserve, no se quede sin campo, 2643-2164 y 8515-024-58, inscripciones al 2643-2164 y 8515-024-58, rancho Manuel Herradura. Rancho Manuel Herradura.